Bueno, ante todo, buenos días y le quiero pedir disculpas por haber postergado un poquito el horario de esta conferencia de prensa, pero lo citábamos acá para informarles sobre los dos hechos que nos desayunamos el domingo por la mañana, en la óptica Osiris y en el club Leandro N. Elén, donde un sujeto de sexo masculino, uno violentando las vidrieras de los locales, ingresó y sustrajo en uno una computadora y en el otro dinero en efectivo. Bueno, es así que en el día de ayer se inició una investigación por parte del grupo táctico-operativo de la comisaría, donde luego de ciertas abrigaciones pudimos identificar al autor del hecho, una persona de 18 años de edad, domiciliario en el barrio 34 viviendas, y es así que ya con las pruebas recolectadas solicitamos a la ayudantía fiscal la respectiva orden de allanamiento, la cual se emitió de forma urgente y en la tarde de ayer allanamos el domicilio y obtuvimos un resultado positivo, ya que pudimos en primera parte aprender al autor del hecho, como también el secuestro de la totalidad de las prendas que vestía en el momento que fue filmado, como también la bicicleta, y todos los elementos que sustrajo, dinero en efectivo, 15.000 pesos, una computadora, que también era de suma importancia para la óptica, así que en esta intervino la fiscalía número 3 de Mercedes, y en este momento tenemos el aprendido en dicha ciudad para la correspondiente declaración indagatoria. Comisario, ¿esta persona cuenta ya con antecedentes? Esta persona recién tiene cumplidos los 18 años, pero sí posee antecedentes de menor, bastantes antecedentes, sí. ¿Es oriundo de esta ciudad, sí? Es oriundo de esta ciudad. Comisario, hubo un amplio trabajo por parte del personal de calle, ¿no? Sí, efectivamente, quiero hacer también mi extensión y las felicitaciones para el personal de calle y el personal de la comisaría que dedicó horas de trabajo a poder esclarecer este hecho, como también a la gente del centro de monitoreo que hicieron un trabajo espectacular porque estuvimos analizando todas las cámaras y pudimos localizar al individuo desde el momento que comete el hecho hasta, digamos, metros antes de llegar a su domicilio, hicimos un seguimiento de cámaras, lo que nos llevó la tarde del domingo a trabajar en eso. Comisario, con respecto a la seguridad de salto, bueno, hubo otros robos totalmente diferentes a estos que ocurrieron el fin de semana, pero ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Hay también robos de moto, bicicleta? Sí, efectivamente, no somos ajenos a lo que es la seguridad a nivel nacional y provincial. tuvimos dos hechos importantes de robo a mano armada con gente que aparentemente puede llegar a ser de otra ciudad, así que con respecto a esos dos hechos estamos trabajando, tenemos importantes filmaciones donde es probable que podemos llegar al esclarecimiento del hecho, no puedo decirle mucho tampoco porque estamos trabajando y la DDI de Mercedes también está trabajando con nosotros en ese sentido, así que, pero estamos por buen camino, tengo bastante fe que podemos llegar a esclarecerlo y con respecto a los hechos de motos y algunos de robos, también estamos trabajando, estamos ampliando la capacidad operativa de la dependencia con 4 o 5 móviles en todo momento, durante las 24 horas del día y con operativos que vamos a implementar presumiblemente en esta semana ya vamos a hacer ciertos operativos en distintos horarios en la ciudad. Comisario, respecto a estos dos últimos hechos y en base a lo que usted nos pueda informar, si es que puede, ¿se puede estimar que hubo un trabajo de inteligencia previo por parte de los delincuentes o considera que pudo haberse tratado de un robo al voleo? No, por el análisis de las firmaciones que tenemos a nuestro poder, los delincuentes han actuado con un trabajo de inteligencia previo porque en una de ellas se puede visualizar el vehículo esperando a la persona que arrive al domicilio y también lo vemos en otras cámaras rondando todas las inmediaciones del lugar del hecho. Con respecto al hecho del día de ayer, ¿el joven actuó solo? Aparentemente actuó solo, por lo que nosotros tenemos en las firmaciones, sí, actuó solo y en bicicleta, por eso me refería al secuestro del rodado. Hay un comentario comisario que toma cada vez mayor cuerpo en la ciudad, que hay personas de afuera, muchas personas de afuera que tienen su residencia. Ustedes en el marco de las recorridas que son constantes, nosotros los vemos, ¿no detectan presencias de gente que no es de la ciudad? Sí, efectivamente, sí, sí. En las identificaciones que hace el personal surge que hay mucha gente de afuera, pero a su vez también es el movimiento fabril y el trabajo que tiene Salto, que impulsa que venga gente de afuera a trabajar. No obstante ello, mantenemos entrevistas con las distintas empresas y permanentemente estamos en contacto cambiando datos de la gente que ingresa al trabajo. Comisario, respecto a los recursos humanos, ¿en qué situación está la comisaría de Salto? Bueno, cuando nos hicimos cargo de la Jefatura Comunal en el mes de enero, nos encontramos con que era un déficit de personal policial en esta comisaría. Entonces nos pusimos a trabajar junto con el Secretario de Seguridad, el Intendente, y en la última visita del Ministro de Seguridad, Bernie, nos proveyó de 10 efectivos y 3 móviles. Así que en este momento estamos bastante bien con el personal. Y con la logística también. Perfecto. Gracias. Que tengan buenos días.